¡Wow! ¡Uno, dos, tres! He vivido hasta hoy, según mis propias reglas Nunca oí una canción, cuya letra no conociera Navegaba tan solo, viendo el tiempo pasar Y me perdía de todo, sin observar nada más Paso echar mi mente a volar, iba más allá dejándome atrás Apenas creo, en lo que veo Es hora de dar la vuelta y cambiarte cosas que no podré controlar Y entonces pienso, que te he descubierto Al ir más hondo, hoy por primera vez veo claro Mis ojos se abren, al ir más hondo Cada instante es desplendante Al ir más hondo ¡Ay! ¡Muchas! ¡Sirina! Al ir más hondo Siento que hay que pausar Porque puede abrumarte Hacer esfuerzo y llevar El paso siempre adelante Si tanto me he perdido Por dejarlo pasar Si estoy atenta, recibo Una visión especial Puedo echar mi mente a volar Y va más allá dejándome atrás Apenas creo En lo que veo Es hora de dar la vuelta y cambiarte cosas que no podré controlar Y entonces pienso, que te he descubierto Al ir más hondo 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 ¡Gracias!